¡Hey! Muy buenas cabernícolas, bienvenidos a Covita Gaming, soy PatiTodo y esto es Ringworld. Estamos en Cimeria, pues así se va a llamar nuestra colonia, y teníamos que decidir a dónde nos íbamos a vivir. Lo he estado pensando bastante y sinceramente creo que la mejor solución es venirse aquí, que ya está todo un poquito más asentado y además es bastante fácil de defender con esta entrada al valle tan 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 pequeña. Vale, pues por eso vamos a tener que empezar creando dos zonas, un depósito principal que va a estar por aquí detrás, donde va a caber todo, todo lo que no esté podrido, evidentemente, y esta zona que va a ser la cocina va a contar con un depósito propio, donde únicamente vamos a meter, con prioridad muy importante, comida y cadáveres que convertir en comida. Como ahora mismo podemos comernos a los humanos, pues bueno, también aquí. Bien, lo siguiente que vamos a poner son una serie de camas, aquí, bueno, camas, agujeros en el suelo, y además vamos a fijar también una serie de áreas como son la de casa, que vamos a quitar primero la que se ha formado sola, que, pues va a ocupar las dos habitaciones que vamos a utilizar, sería esta, y esta, y la de limpieza que va a ocupar lo mismo pero por dentro. ¿Vale? Esto es lo que van a poder limpiar, incluyendo las puertas. Bueno, con esto en principio, en principio sería suficiente. Otra cosa que vamos a poner es el área de tejado, que queremos que, pues, ocupe también todo esto. Y ya os digo, con esto en principio sería suficiente, suficiente. Entonces, ahora nuestro objetivo es llevarse las cosas. Veníamos a mi niño y a Busto que van a coger los arcos, así que, Griffin, vas a coger este cuchillo, con barro la maza, y tú te vas a coger la lanza. Y lo siguiente que vamos a hacer es desmantelar estos cacharros, que son súper importantes, porque nos van a dar una serie de componentes básicos que de otra manera no tendríamos. Así que, vamos a darle play. Y bueno, he estado fijando el tema de los trabajos, como veis, de manera bastante detallada. Esto está mal. Y en principio no debería darnos problemas. Esperemos a ver. Vale, tenemos a cuatro que se van a decir... ¿Qué cojones? Los putos mierdas estos se están comiendo, no solamente a nuestra comida, sino también su ropa. Increíble. Por cierto, mi niño tiene que tener posición de ataque, y este también. Vale. Esta gente ya tiene que estar llegando aquí, entonces nuestro siguiente objetivo es conseguir cerrar los muros. Para eso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es eliminar este muro de aquí, y también estos dos. Y este de aquí también. Para tener suficiente piedra, para cerrar estos pequeños muretes, que, bueno, pues nos van molestando. Nos hemos quedado casi sin comida. Bueno, no, todavía queda bastante. Estos de qué son? De granito. Vale. Bueno, como veis, hay un montón de mosquitos molestando. Ya tenemos ahí la piedra, así que vamos a hacer paredes de slate, que es pizarra, para cerrar estas dos localizaciones. Cuanto antes. Y el problema, claro, es que se tienen que venir aquí a por la comida. Y les pilla lejísimos, evidentemente. Joder, ya que te vas, podrías volver y no sé. En fin. Bien. Bien, lo siguiente que tenemos que conseguir es la cocina. Entonces, para la cocina necesitamos dos estructuras. Una, que nos va a servir para descuartizar los cuerpos. Que vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y otra enfrente, que esta ya nos va a servir, la vamos a hacer de acero, para cocinar. Que podemos hacer aquí. Y le vamos a dar un poquito de luz. Que no me acuerdo yo dónde iba esto. Accesorios, aquí. Con unas antorchas, que no podemos hacer, porque todavía no tenemos madera, es cierto. Así que nuestro siguiente objetivo, por cierto, la madera la teníamos que traer, ¿no? Sí. Vale, tenemos algo de madera. Nuestro siguiente objetivo es la posibilidad de convertir un tipo de madera, que son los troncos cortados, en cualquier tipo de madera. Así que para eso vamos a necesitar un showmill, que es básicamente una sierra. Vamos a ponerla por ahí, de momento. De forma totalmente temporal, ya os digo. Vamos, esta sierra manual, pues no es que sea una cosa maravillosa, ni mucho menos. Así que, bueno. Esto ya lo tenemos aquí hecho, así que vamos a ordenarle que cualquier criatura que entre en nuestros dominios, para lo cual tenemos que fijar un cierto radio, que sería algo más o menos... A ver... 5, ¿no? Sí. Me descuartizas todo. Pero no solamente me descuartizas todo, sino que además lo haces siempre. Cualquier cosa que entre aquí, la descuartizáis. No, coño. Podemos poner ahora... Un minimapa. Qué interesante. Vale, vamos a ponerles ya una restricción horaria, porque si no esta gente se va a pasar durmiendo todo el día. Vamos a ponerles 5 horas de trabajo por la mañana, ya que amanece a las 6. O mejor, les dejamos una hora libre, unas 5 horas de trabajo, y por la noche otras 5 horas. A lo mejor 10 horas de trabajo al día son muchas, pero de momento es que tenemos la base a manga por hombro, así que prefiero que se pongan a hacer cositas. Vale. Esto necesita fuel. De momento vamos a decirle que no queremos que le pongan fuel, porque el fuel que le van a poner es madera base. La madera base, como seguro que entendéis, vamos a echar un vistazo, es un combustible muy malo. O sea, a ver, sirve, pero es muy malo. Eso lo vamos a ver aquí, ¿vale? Capacidad de inflamación, 550, con una temperatura máxima de 5,50. O sea, de 5,50 también. Con lo cual, bueno, pues es un poquito, un poquito mala. Sobre todo porque vais a ver que podemos conseguir mejoras con el cambio. Es decir, si transformas la madera en leña vas a conseguir mejores resultados. Es un poquito la idea. Te he dicho que no. Que no pongas nada aquí. Vale, y el refuel al 50% me parece correcto. Al principio me parece correcto. Y además es que estos maderos los vamos a necesitar para otras cosas. Por cierto, estas dos, por favor, matar a estos animales porque si no... Y no tenemos nada de comida a todo esto. Así que tendremos que hacer algo. Vale, ya tenemos esto. Entonces, lo primero, vamos a necesitar madera para esto. Con lo cual, vamos a hacer leña. Si nos venimos a la leña vais a ver que tiene un poquito más, 600 y 500% que es el poder de inflamación. Dices, bueno, pues es bastante parecido, ¿eh? No es mucha diferencia, pero... Duración de la quema, 1. Si nos venimos a la leña vais a ver que, si no recuerdo mal, duración de la quema, 1,3. Con lo cual dices, bueno, es que encima la leña tarda más en quemarse. Sí. Pero, si vienes aquí, necesita 10 para hacer 15 y este es el gran cambio. ¿Vale? Con 10 tenemos 15. Con lo cual, aunque la madera sea unidad por unidad, un poquito mejor el cambio desde luego te sale rentable. Te sale muy rentable. Así que vamos a hacer y vamos a hacer una cantidad, bueno, pues tampoco muy loca, por ejemplo, podríamos hacer hasta tener 50 y me haces más pues cuando tengamos menos de 10, me parece correcto. Bueno, incluso, incluso me vas a hacer cuando tengamos menos de 25 y ya está. me haces la mitad. Yo creo que puede estar bien. Vale. A ver si empiezo a atraer la gente y lo siguiente que vamos a hacer es esta tabla de aquí tan bonita que es la tabla del manager. Esta es brutalmente buena porque nos va a permitir automatizar un montón de tareas. Necesitamos 70 booth planks, ¿vale? Las 70 booth planks como seguro que entendéis se hacen también aquí y lo que vamos a hacer es sacar 70. Producimos 15 con lo cual, si hacemos 5 pues tenemos ya las 70 que necesitamos. Así que me lo repites esto 5 veces y listo. Aquí de momento me vais a poner te he dicho que eso a ver eso, eso ¿Por qué este está herido? Vale, se da un flechazo. Por cierto, vamos a ponerles el modo disparo de precisión ya que son cazadores para que vamos a... ¿Veis? Esto es una de las cosas de volverse loco. En este caso se pondrá a dar vueltas en un estado psicótico porque le han jodido el sueño. Claro, como había por aquí unos animales y tal pues le han jodido el sueño. Vale, entonces lo que queremos hacer es... Por cierto, tenemos aquí un arma que será la de caminos seguramente, efectivamente. Lo que queremos hacer es la mesa del manager cuanto antes. Pero para eso a lo mejor vamos a necesitar algo más de madera. Así que vamos a ordenarles que manualmente quiten aquí este árbol. Aquí no hay más pero por aquí seguro que hay un par más. Con eso debería ser suficiente. Coño, no tenemos nada de comida. Espérate, vamos a cazar esto y no solamente esto sino que estos dos múfalos también los vais a cazar. Mala, uf, ya tenemos a la gente con hambre. Uf, esto es un problemón. Bueno, aquí vamos a hacer comida, ¿vale? Tenemos hamburguesas que necesitan pan así que de momento no nos interesan pero tenemos también jerky meat y roasted meat. Roasted meat es carne a la brasa y jerky meat es algo así como adobada, no estoy muy seguro. El caso es que la jerky meat tarda 7 en producirse, 7 de trabajo y nos da una comida que necesita 0,6 de nutrición, o sea, que da 0,6 de nutrición y 2% de mejora del humor. Mientras que la roasted meat tarda 9, necesita también 10 ingredientes pero nos da 0,7 de nutrición con lo cual es mejor. Tarda un poquito más en hacerse pero es mejor. Vamos a decirle que nos lo haga de todo salvo de huevos fertilizados y pescados. Lo demás de momento lo puedo usar todo. En un futuro cuando tengamos más gente tendremos que quitar la carne humana para el momento y podrido no, por Dios, no me hagas podrido. Y me vas a hacer hasta que tengamos una cierta cantidad. ¿Cuántos? Somos 50 pero es que estas cosas se pudren rápido. Así que yo diría que cada uno normalmente se come uno al día y yo creo que más de 3 días no aguantan así que podemos poner que nos haga 30 y que nos vuelva a hacer cuando tenga 10. Cuando quede menos de 10 nos vuelves a hacer. ¿Vale? Y la jerky meat fuera. Con lo cual una vez que volvamos a cazar veis este se va a pasar toda la noche dando vueltas con lo cual cuando sea de día pues vamos a tener un problema y es que ese tío va a estar cabreado de la hostia pero bueno su problema. Vale ya son las 4 en breve esta gente debería poder levantarse aquí podemos ver las stats de cada habitación como veis pues hombre ahora mismo no es que sean la gran maravilla está un poco sucia y bueno no es que sea fea eso está bien pero evidentemente aunque sea espaciosa pues la comparto un montón de gente con lo cual no es que sea muy espaciosa a ver ¿tú no te vas a curar o qué? Ah claro ¿sabéis por qué no se cura? porque no ha comido y ahora se va a comer la mitad del pavo a mano lo cual pues no es la mejor idea para comerse un pavo evidentemente vale ya tenemos de estas vamos a preparar nuestro desk manager de booth planks aquí consume varios materiales muy avanzados pero como tenemos bastantes por haber encontrado esas piezas de nave pues mejor vale eso es me despiezas al buey y eso además nos va a dar una cosa importante que son pieles las pieles las vamos a utilizar para muchas cosas por ejemplo hacer camas lo cual pues bueno es una mejora importante vale tenemos el desmanager entonces primer objetivo fundamental y lo más importante de todo cazar vamos a ponernos a cazar y para eso vamos a poner un límite mejor ponerlo a mano en vez de utilizar esto que sea que cualquier comida raw food carne de momento toda no vamos a contar o sea vamos a contar humanos por encima de vamos a hacer 30 que necesitan 10 vamos a poner 300 quiero que haya 300 de carne vale pero pero ¿de qué animales? pues de momento vamos a marcar únicamente los animales que son fáciles de cazar porque son grandes y que no sean tigres o cosas locas así que nos puedan hacer graves daños por ejemplo todo esto osos y esto nada mosquitos y demás de momento nada esto no sé ni lo que son alpacas desde luego sí megaterios no sé tampoco lo que son ratas no esto sí esto sí y ya está con lo cual ahora tenemos automatizada la caza a lo largo de todo el mapa cuando haya poca comida de esta forma pues bueno pues tenemos aquí alguien que vendrá a dar las órdenes y todos contentos ¿qué más vamos a automatizar de momento? vamos a automatizar la recolección de madera entonces venimos aquí y fácil y sencillo nos venimos a row resources woodlocks y por ejemplo 500 me parece correcto y ya está ah y que nos limpien de vegetación cualquier cosa que esté marcada como cosa que hay que limpiar que no tenga nada de vegetación ¿vale? y con eso pues tenemos lo que necesitamos vale ahora venimos aquí y vemos que esto tiene una serie de datos importantes este es uno de los que vamos a utilizar el más importante ahora mismo ¿vale? que es la efectividad en el descanso entonces miramos por ejemplo la de pavo y ni siquiera tiene efectividad en el descanso claro porque yo que sé no debe usarse la de pavo tenemos dos codoleonos sin hacer nada esto es interesante ¿a qué los podríamos dedicar? pues por ejemplo podríamos empezar a sustituir las camas por camas un poquito mejores tenemos varias opciones cama de high que es básicamente hierba ¿no? eno que podemos recolectar y que cuesta 20 pues esto podría ser otra cosa de las que podemos hacer en la tabla del manager veremos a recoger marcamos aquí y vamos a high si puedo limpiame todo y ahora high supongo que estará en raw resources raw plants no no aquí no están extract no esto evidentemente no pues en foods puede estar animal foods ahí está high 20 bueno 40 para tener para dos y con eso me recoges las hierbas y ya está la gente que no tenga nada que hacer se pondrá a recoger hierbas ahí lo veis vale este se va a comer un cuerpo un cadáver ¿cadáver de quién? ¿de qué? pues no se sabe porque no hay bueno esto ya empieza a funcionar ya empieza a funcionar por cierto el hay este que eficacia en descanso tiene no lo sabemos pero lo podemos mirar aquí si nos venimos aquí esta cama tiene una eficacia de descanso del 63% no es que sea muy buena pero esta tiene un 60 madre mía es igual casi pues vaya putanera bueno algo mejor es cuando nos pongamos malitos y enfermos y aparte supongo que será más bonito esto además son malos vale es un problema pero bueno próximo día las empezamos a eliminar y ya empezamos lo siguiente que vamos a hacer es flechas porque no tenemos nada de flechas así que vamos a empezar con flechas o lo que podríamos hacer también sería eliminar todo esto y con eso bueno pues vamos a construir aquí otra habitación posiblemente por aquí otra habitación que va a ser la de crafteo de cosas de hecho vamos a hacer como un patio vamos a hacer aquí una habitación de crafteo de cosas vamos a hacer aquí una salida vamos a poner aquí unas puertas y vamos a trabajar con eso otra cosa que hay que tener en cuenta es que el tema antes de hacer las armas lo que voy a hacer es producción de piedra porque si no dependemos de los bloques que vayamos sacando de aquí y de allá así que bueno podemos encontrar varios pero vale son las 7 vamos a ir eliminando todas estas y empezaremos con hit base estas también vale espérate un momento no por nada sino porque Arda empieza a desconstruir antes que construir entonces mejor deconstruye de poquito a poco porque si no vamos a tener un problema por cierto no tenemos leña porque nadie ha traído podríamos poner aquí otra zona de almacenamiento especial solo para leña por ejemplo con prioridad con normal vale no como es la leña aquí 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 no todo esto no es a ver fue el kindle eso kindle voy a poner esto porque si no no trae nada bueno vale pues ya tenemos aquí las camas veis que las puertas estas son un poco mojoneras la verdad pero bueno son las que tenemos vale este ha cerrado la puerta muy listo se quedaría a dormir solito pero bueno de momento no tenemos ningún problema y el siguiente paso sería ya terminar de quitar esto y ya os digo primero antes que antes que esto vaya o sea antes que hacer la habitación esta de la que os hablaba voy a poner un poco la la máquina o el no es una máquina es realmente un sistema un banco de trabajo como estos para cortar la piedra así que vamos a producirlo que sería este de machining de slate y me lo vais a poner por ejemplo que ha sido eso manhunting como manhunting hostia puta esto que hace aquí ya estos son malos pues eso de manhunting vamos a ver quién quién viene porque puede esto es un caballo ah no es un bueno leopardo aquí tenemos tablas aquí hay un montón de bueno están nuestros perros por ahí comiendo también vale pues no sé esperaremos a que no nos asesinan estamos pendientes de a ver quién viene tenemos esto también hoy va se nos ha unido un compañero Kyle vamos a ver tiene una cimitarra interesante personaje esto es bastante malo es un buen soldado construye y tal vamos a ponerle como cuando tengamos nuevas armas como soldado y cazador evidentemente así que te vamos a dar lo primero asignar básico que es el mínimo digamos Kyle como veis hay cosas que tienen de doctor y tal pero no todos tienen todo ejecutar prisionero y tal vale esto lo podemos quitar perfectamente no habría ningún problema bueno no porque es el único que lo tiene de momento y vas a ser cazador vale vamos a hacer una cosa voy a quitarle todo para ponerle esto como nada o sea como sistema nada vale vale entonces esto lo guardo como nothing le pongo otro estos ahora le asigno el básico encima no 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 asignar asignar nada vale o sea que se sobrescriben bueno pues habrá que saberlo que hay que quitarlos a mano primero y luego asignar el básico y le tenemos como cazador y además podría ser constructor ¿no? quizás de hecho ya lo tiene como constructor minero no esto está mal bueno en principio está bien así pero claro no tiene ningún arma ahora así tiene sí por cierto no tenemos que hacer otra camita como aquí vale ya tenemos la tabla de maquinado que es como vamos a llamar a esto aunque de momento es solamente un cacho de piedra donde cortar otra piedra y entonces vamos a empezar a trabajar ya en vez de con slate en vez de con pizarra con mármol ¿por qué? porque mármol vamos a tener un montón pero no solamente mármol sino granito en principio granito que es mejor aquí tenemos estos vamos a destruirlos porque estos creo que nos dan directamente bloques así que vamos a ¿no hay más? ¿hace este hombre aquí? vete a saber ¿sabes? bueno nuestro siguiente objetivo va a ser poner aquí un poquito de un poquito de luz así que vamos a construir en accesorios unas lámparas en la de las puertas por ejemplo aquí en la zona de dormir nos falta pero en los otros sí por cierto aquí nos falta estas paredes porque se me va a esto queda un poco un poco un poco feo no tenemos mucha comida que se diga así que alguien va a tener que ordenar que haya caza y daremos un jabalí y de hecho vamos a hacer una cosa y es que Kyle de momento no cace porque solo tiene armas de cuerpo a cuerpo y no no nos interesa que se vaya a cazar con una cimitarra ¿sabes? vamos a unos visitantes nuestros primeros visitantes interesante vale ya tenemos esto entonces ahora esto lo puedes gestionar desde aquí pero lo vamos a hacer desde la tabla de management que nos permite otras opciones más interesantes como es la siguiente hacer stone blocks ¿vale? entonces nos venimos radio de ingredientes me da igual lo que quiero es que me hagas y que me tengas siempre presentes siempre lo siguiente recursos en bruto creo que son no será en manufacturados no sé dónde es esto construcción no vamos a ver ítems no puede ser rule resources extracción stone blocks esto es quiero que me hagas 200 bloques de granito de momento que sería poner eso y esto así de esta manera solamente haría en granito solamente teniendo en cuenta el granito que es lo importante ¿vale? y ahora me haces otro que sería lo mismo pero con mármol mármol 200 y ya está con eso en principio tendríamos siempre 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 que haya piedras de estas 200 de mármol y 200 de granito que es lo que de momento vamos a meter ahí veis una de las cosas curiosas es que se puede fallar a la hora de construir Kyle en este caso ha fallado pero bueno vamos a poner también otra puerta aquí que no tenemos suficiente así que vamos a ordenarle que nos haga otras dos ronditas a tener 30 y poder hacer tres puertas pero lo podemos hacer ya es una puerta aquí y aquí me vas a hacer una estructura de granito una estructura de granito que venga por aquí hasta aquí y aquí otra puerta ancient danger o sea tenemos aquí una enorme cantidad de robots y enemigos con lo cual nos vamos a acercar lo justo vamos a dejarlo por aquí espero que este capítulo os haya gustado nos vemos en el próximo chao chao